Y uno de los proyectos más ambiciosos de la administración de Enrique Peña Nieto es sin duda la implementación de la Gendarmería Nacional, o lo que podría conocerse en otras entidades como el Mando Único Policiaco. Bueno, pues esto parece ser que ya estará iniciando en operaciones en este mes con 5.000 agentes. Se está previendo que la fecha límite sea el 13 de julio, no obstante, pues ha habido algunos problemas, porque inicialmente se había previsto que serían 10.000 los elementos que estarían conformando esta Gendarmería. En un informe que se ha divulgado por parte de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se ha indicado que hasta el momento se han erogado 2.093.700.000 pesos para esta división, de un total de 4.500 millones considerados para la contratación de personal, adquisición de equipo, insumos y acondicionamiento de instalaciones, entre otros gastos. Bueno, la entrada en funciones de este importante proyecto, como ya le menciono, se está previendo que sea para el próximo 13 de julio.